El juez esperando el mejor instante 8 en acción Arrancan la alargada pareja De inmediato por dentro Pituca, se viene a la delantera Domina claramente Pituca Avanza Bella Inara, hacia el segundo Linda Paula Se ubica en el tercero Desde el cuarto lugar viene Vita por fuera Seguidamente Americana Luego viene la griega Princesa Abad Corre en el penúltimo lugar Y Princesa Rocío Aparece en el último lugar A unos 9 cuerpos de la puntera Así viene a pasar los primeros 400 metros El 1 Pituca está dominando La situación 24 segundos Y 3 quintos Los primeros 800 metros Bella Inara ataca por fuera Y también Vita por la parte interior Desde el segundo y tercero En el cuarto lugar se moviliza Por dentro Linda Paula Por fuera Americana Enseguida corre el ejemplar La griega Princesa Abad Y se quedó Princesa Rocío Bastante lejos en la última posición Cuando están girando a la última curva E ingresan ya a la recta final La yegua a Vita A la carga contra Pituca Y se lanza también Bella Inara Por la parte exterior Estas tres yeguas están peleando La delantera Mientras tanto la griega trata De acercarse desde el cuarto lugar Por la parte exterior Bella Inara Por fuera se viene a la punta El 7 Bella Inara Está en la delantera Se escapa Bella Inara Cae la griega Para el segundo lugar Domina el 7 Va a ganar Bella Inara Ganó Bella Inara Segunda la griega Para el tercero Pituca En el cuarto Vita En el quinto Linda Paula En el sexto Americana En el séptimo Princesa Rocío En el octavo Princesa Abad Corrieron 8 Fija delante Sala Con el guerrero Bogarín Bella Inara